Ya está con nosotros el ingeniero Marlon Sáenz Carrío. Marlon, bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, comentarnos sobre esta hermosa feria que va a haber y va a ser realmente, va a ser realmente una ayuda a toda la sociedad para muchos jóvenes o señoritas que quieran integrar nuestras fuerzas armadas. Jenny, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estamos acá con los chicos de la Academia Latino. Un saludo muy especial a toda la juventud de Huancayo. No te olvides, este 20 de agosto, este sábado, a partir de las 3 de la tarde en punto, empezamos la feria vocacional. Nos van a visitar amigos oficiales de la ENCH, del ejército, va a estar la naval también. Y la Policía Nacional está enviando una página de cometida para poder apoyarnos. Vas a poder identificar, saber todos los requisitos, la talla, el peso, cuánto cuesta, cómo es la vida dentro de la escuela. Quizás hay muchos chicos que no saben nada de las fuerzas armadas. Ahí vamos a poder resolver todas tus lutas y es completamente gratis, no tiene costo. Ah, totalmente gratis. ¿Y dónde nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde este sábado? Estamos en Girón Ancash, 441, tercer piso. Eso está a media cuadra de la Plaza Constitución. Ah, ok. Al costado de la catedral, media cuadra. Estamos ahí. Síganos en nuestras redes como Latino Pre Policial en Facebook. Los esperamos, chicos. Y ojo también, señores y señores, si hablamos, hablamos de latino, en este caso, tenemos más de 10 años de experiencia, básicamente, en la formación, en la formación de tantos jóvenes y señoritas para que puedan ingresar, pues, a las fuerzas armadas. Sí, correcto. Nosotros hacemos un trabajo completo en el ámbito psicológico, conocimientos y la parte física. Ojo, ojo, señores y padres de familia, nosotros no confundimos lo que es instrucción con maltrato físico. Se ha visto muchas veces que en algunas academias hasta tocan, castigan a los chicos. Nosotros no, tenemos las cosas bien claras. Con los profesionales adecuados para poder capacitar, entrenar a los chicos y que puedan cumplir sus objetivos. Justamente, el día de hoy nos vienen acompañando también alumnos, parte del alumnado de este gran colegio y academia latino prepolicial. Chicos, bienvenidos. Ahí están todos ellos, bien uniformados, como tiene que ser. Y lo más importante y que siempre caracteriza las fuerzas armadas es la formación castrense, que desde ya se les acostumbra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una formación castrense desde el día que inicia. Desde el corte de cabello, como vemos al jovencito, desde cómo se visten las chicas, que están unas cintas, una muñeca. Exacto, el corte mismo también. El corte. ¡Wow! Y definitivamente, pues, nuestra región junín está garantizada, señores, con la fuerza de nuestras mujeres y nuestros varones. Y que simplemente es el hecho de que tengan que estar formados. Nada más, ¿formados para qué? Para que puedan ingresar fácilmente. Así que no te lo puedes perder. Vamos a invitar a todos, en realidad, para que puedan asistir a este gran evento, totalmente gratuito, gracias al Colegio de Academia Latino Prepolicial, para que pueda hacer que tu hijo, tu hija que está con tantas ganas de ingresar a la policía, para conocer la vivencia y mucho más, lo vamos a poder hacer con cada una, con cada una de las especializaciones que vamos a tener. ¿Correcto? Correcto. Una vez más, chicos, padres de familia, también pueden asistir. Estás invitado este sábado, 20 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en Giron Ancash, 441, tercer piso, a media cuadra de la Plaza Constitución. No tiene costo, es completamente gratis. Te esperamos. Los esperamos a todos, pero Rafaelito también ya está en las listas, ¿ah? Ya lo veo en las listas, ahí con los chicos, para que puedan ingresar, por supuesto, futuros policías, futuros miembros del Ejército, de la Marina y mucho más. Rafaelito, pregúntale que inviten los muchachos también. Claro que sí, vamos a conocer a los chicos. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli, el tuyo. Y el tuyo, a ver si le pasamos. Yulisa, son los chicos ahí que ya, ellos van a ser los futuros. ¿Tú estás postulando para? La suboficial. Suboficial, ¿tú? Yo para la CITEN. La CITEN. Los oficiales de la policía. Ay, ay, ay. Bueno, invitemos a todos los chicos también que así como ustedes vengan a esta feria vocacional pues este 20 de agosto. Bueno, especialmente invitar a los chicos que quieren ingresar a la policía, les recomendamos una buena academia, que es la latina. Claro que sí, entonces ya saben, bien recomendado para este 20 de agosto a partir de las 3 de la tarde y es totalmente gratis esta feria vocacional si tú quieres pertenecer a las Fuerzas Armadas, ¿ah? Súper espectacular, Miguel. Súper bueno, Rafaelito y chicos, éxitos, éxitos. Yo creo que están en un gran colegio de academia que es latino, más de 10 años formando profesionales en realidad para nuestras Fuerzas Armadas. Nuevamente el agradecimiento, corazón. Gracias por estar. Y ahí estaremos nosotros también presentes en esta gran feria, en esta gran feria vocacional de las Fuerzas Armadas. Este 20 de agosto a partir de las 3 de la tarde. No te olvides y visita el fanpage de Academia y Colegio Latino.